La Cámara en tu Región, desde hoy entregaremos informes semanales sobre los resultados de esta estrategia pedagógica que ya recorre varias zonas del país. Hola, hola, bienvenidos a nuestro primer recorrido que hace la Cámara de Representantes por tu Región. Los saludamos desde el departamento de Cundinamarca, donde vamos a aprovechar para conocer algunos de los municipios más representativos de este hermoso departamento. Bienvenidos, esto es La Cámara por tu Región. Ya estamos dentro de la móvil que hemos diseñado precisamente para enseñarles pues qué es el Congreso de la República. Vamos a conocer su historia, sus funciones y lo más importante, para qué sirve, por qué es tan importante nuestro voto. Ser colombiano. Eso es, muy bien. Por eso el día de hoy la invitación que hacemos desde la Cámara de Representantes es que empecemos desde ya a divulgar esta información. A usted, congresista, muchísimas gracias y a ustedes los invito para que nos acompañen en este recorrido que hace la Cámara de Representantes por las Regiones de Colombia.